Dentro de una semana iré, si eso vale O sea que me vas a sorprender un día así por la cara, ¿no? 10.000 likes y cuando venga para mi casa grabamos un vídeo ¿Sí? No, no, es que voy a grabar un vídeo Pero... Hmm... ¿Qué grabo? Tengo una ideaza En la vida real no tengo ni un solo amigo Y en el Fortnite tengo muchísimos amigos Si juntamos esas dos cosas... ¡Pum! ¡Ay, ya está aquí la guerra! Nos podemos meter en Duo Random y a ver lo que pasa Y si a la gente de Duo Random le pregunto si quiere venir a mi casa para ser amigos en la vida real Ese vídeo sería una maldita locura ¿Por qué no lo hago? No lo entiendo A lo mejor porque nadie va a venir a tu casa También es verdad Pero yo creo que ahora mismo todo el mundo está sintiendo curiosidad por qué va a pasar en este vídeo Por lo cual, chicos, vamos a meternos a Duo Completar para ver si la gente quiere venirse a mi casa Sí, suena muy pero que muy loco Pero es que la gente guiri, sobre todo la gente de inglesa, francesa, están súper locos Un día estaba pidiendo dinero para una skin y es que me dieron 100 pavos por ganarle un PvP O sea, no les va a costar nada venir a mi casa Antes de todo, chicos, no olvidéis utilizar el código ARTA Que de verdad no os cuesta absolutamente nada y es el código más fácil del mundo A-R-T-A Simplemente esas tres letras que lo estás viendo ahora mismo por aquí Y también lo estaréis viendo por ahí abajo Así que nada, chicos, después de poner el código ARTA en la tienda de Fortnite Que eso es súper importante Vamos a irnos a una partida en Duo Completar Partida, chicos, encontrada y seguramente no está aquí como siempre con un guiri Yo me apuesto que ahora mismo este Ibrahim, Ibrahim, no me he dicho, este va a ser de Alemania Hello, bro, what's up, bro, ston, yeah Hello, what's up, my nigga Ibrahim, 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 where are you from, Ibrahim ¿Dónde? Yo no sé lo que me está contando este guiri Bad slack, bad slack Hello, my friend Es nivel 45, madre mía que he fumao Hola No, 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 Spanish, no No, 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 Spanish, no No, English No, no, English, no No, tampoco Where are you from, bro? Eh, English Si me acabo de decir que no hablo inglés Bro Yeah Yeah, yeah Do you want to come to Spain to my home? No No Why not, why? Me acabo de decir que estoy loco Abandonar partida Es que te ríes, Inglaterriense Hello Este, es que este tiene un nombre de guiri increíble Hablo y me toco en español Pues tío, te juro que llevo buscando españoles 10 años y medio Sí, muchísimos guiris en escuadrones ahora mismo A las cuantas A las 1 y 20 de la mañana ¿Qué haces jugando? No, no haces nada mañana, ¿no? Tienes que ir al insti o jugar a la petanca o algo así, tío No sé qué haces tú aquí, también Yo estoy buscando amigos que no tengo ¿Eres otaku o algo para defenderte? Me defiendo, me defiendo bien Vale, bien, bien, bien ¿Cuántas victorias tienes? Porque yo tengo unas 450 o algo así 200 o algo así Bueno, bueno, no está mal Estoy viendo una llama ahí, ¿eh? Hay una llama ahí y te la marco Viene mucha gente, o sea, que cuidado Nos limpiamos esta ciudad y te voy a decir algo importante, ¿vale? Vale Hostia, me ha quitado el arma, tío Me ha quitado el arma en toda la cara Yo tengo la, yo tengo jopeta Y estás conmigo aquí No puede ser, no puede ser, tío No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, porfa No, 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 para, no, no, espérate, 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 parfa No, si le matas me quedo, si no me voy, tío Va Ese, ese, ese Más malo, más malo Cuidado, te veo, te vas a un compañero, ¿eh? Que venga, tío Pero este quién es, Jesucristo ¿Me reanimas o me voy, tío? Sí, 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 tranquilo, te reanimas Vente, vente aquí, que hay cosas de esa, dejarte con eso Ah, que hay un camión, estos grandes, ¿eh? Vente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, tengo uno aquí, tengo uno aquí Sí, tranquilo, tranquilo, me lo cargo, me lo cargo No Buenísima, buenísima ¿Ya tienes escopeta? ¿Qué cojones? Sí, es que había visto una ahí blanca Lolo Bueno, lo que te iba a decir desde el principio era partida Resulta que no tengo amigos en la vida real Y por eso me he metido a Duo Random Porque quiero conseguir amigos Un poco lamentable la situación, pero... Tengo muchísimos amigos en Fortnite Pero en la vida real tengo súper pocos Por eso me estoy metiendo en Duo Random Y estoy preguntando a la gente que si quiere venir a mi casa Estás loco, ¿eh? Hay gente que me ha dicho que sí que iba a ir a mi casa A ver, te cuento Yo vivo en Valencia, ¿tú dónde vives? Eh... en Castellón Ah, bueno, pues entonces está cerca Ya, pero... Muy raro, ¿no? Bueno, pues si quieres hacemos un pequeño trato Si ganamos esta partida Vienes tú a mi casa Si no la ganamos Echamos un creativo Y el que pierda Va a la casa del otro Muy raro todo, vale Me lo pienso, pero vale Dispara Hasta luego Ahí, miradlo, está ahí afondando Porque dejan bots, ¿eh? Van para allá Mira, está ahí Mira, mira, mira Sí, era más bot, era más bot Dame... Dame balas de todo Porque no tengo absolutamente nada Uy, te han disparado, ¿eh? Ah, no, no, mira Gente detrás mía Voy a ayudar Uy ¿Cómo no te he dado, cabrón? Cabrón, ¿cómo no te he dado? Tío, ¿cómo no le estoy dando a la gente? No me lo robes, es mi kill, efectivamente, es mi kill Vale, pero cuidado que el dañino es un bot, creo Mira, 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 mira Tío Tío, tío Porque no le estoy dando a nadie ¿Qué hace? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Dónde vas? The best Where are you going? Mira, la zona, la zona Sí, sí, la zona Gente en la isla del medio Gente en la isla del medio Ay, los tengo aquí ¿Se van a llevar un tiro, tío? De sniper Ah, estás aquí conmigo, perfecto ¿Qué haces? Vale, ha muerto uno Vale Vale, ha muerto ese Hay más gente, hay muchísima gente aquí Uff No, eh Uy, por detrás, por detrás Por detrás Hostias Viene mucha gente Vale Vale, ha muerto este también Madre mía, tú ¿Cuánta gente hay aquí, tío? ¿Cuánta gente? Hay muchísima gente Muerto también este Ayúdame, ayúdame Vale, ha muerto este también Perfecto Zona, 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 zona Corre, corre, corre ¿No hay ningún barco o algo, tío? No Pero yo vi por el agua Va, va, va Vamos por el agua Ocho kills, llevo, tío Ocho kills Si hay más gente de enfrente Yo te digo, eh Vas a tener que venir tú a mi casa, eh Y todo Conduce, conduce, conduce tú Dale, tío, dale Eh, eh, eh No, no, no Vale, vale, dale, dale Corre Vétele, vétele, duro Vale, vale Está más muerto que mi primo Vale, vale Bájate, bájate, bájate Vale, dale, dale Corre Súbete a las lanzas Corre Buah, tengo más materiales, chaval Tengo más mats No, 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 disparo No, no, disparo Fua, 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 fua Me está disparando, tío No, no, no Vale, vale Cúrate, cúrate Simplemente Que no te den ninguna bala Ah, no, no puede ser Tú, no puede ser No puede ser Tiene minis o algo Dale, dale, corre, corre Dame, dame, dame Vale, salta de mi cuadrado ya Cúbre, cúbre, cúbre a muerte Cúbre a muerte Vale, no se va a tirar abajo Ya no, no pasa nada Ah, yo estoy abajo Cuidado, cuidado, cuidado Por arriba, eh Cuidado por arriba Buah, como no te he dado Cabral, el monte Muerto 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 no arriba, eh Vale, vale Buena, buena Vale, se está bajando No huyas, rata No huyas Vale Let's go Let's go Let's go Let's go Somos unas bestias, tú Bueno, aunque hayamos ganado la partida No olvides que tenemos que echarnos el uno contra uno Para ver quién viene a casa de quién Vale Te lo juro que yo Te doy la dirección Si gano Y vienes para mi casa Vamos, que ahora mismo El que gane dos Va a casa del otro Tres, dos, uno, ya De verdad espero no perder Porque si no, tío Irme a Castellón me daría muchísima pereza, eh Oye, ¿por qué no se editará ahora mismo de repente, tío? Hola, buenas tardes Joder, qué más Fua, eh Soy buenísimo en realidad, tío Vas a tener que venir desde Castellón hasta Valencia, tío Segundo PvP, tío El primero te lo he ganado súper fácil Ah, pero que me he liado Ya verás cómo Ah, venga Tres, dos, uno, ya A ver si es verdad que pierdo yo O vas a perder tú al final Uf, tío Es que qué mala suerte, tío Yo te digo yo Que voy a ir súper ataco ahora mismo en este PvP No, no, no ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está editando la escalera? Tío, qué pasa, qué pasa, qué pasa ¿Qué, qué, qué? Yo de verdad que no lo entiendo cómo me ha ganado este PvP Porque me he liado a muerte Ahora mismo, de hecho, se supone que el que pierda esta Va a la casa de otro, eh No sé si me vas a timar o algo Pero dudo muchísimo que vengas a mi casa, eh Vale, yo también Vale, es que me voy a poner súper ataco, chicos En este PvP Ay, por favor, Arta Game Para de fallar tanto, tío Bueno, pues si quieres te digo ahora mismo la dirección y toda esa calle y toda esa pesca Y si tú de verdad quieres venir, vienes Y si no quieres venir, no vienes, ¿vale? Te doy mi número y hablamos por ahí Vale Bueno, vale, pues sé, sé, de tres semanas y eso, ¿vale? O sea, que me vas a sorprender un día así por la cara, ¿no? Ahora te doy mi número o lo que sea y hoy ya hablamos 10.000 likes y cuando venga para mi casa grabamos un vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!